eso del DRM de la nueva de la nueva generación de consola eso está bien jodido está cabrón que ahora mismo todo el mundo se está muriendo por buscar consolas que están a 500 dólares que basicly que no tienen juegos para esta generación vamos ps5 tienen si acaso 5 o 6 juegos exclusivos de ps5 xbox tiene un solo juego xbox pues uno lo puede ver más como el games pass y que backwards compatible que coge muchos juegos de las bibliotecas viejas de tanto del primer xbox como el 360 y de xbox one pero está cabrón está bien cabrón ya hoy día tú no puedas jugar en una consola si no tienes conexiones de internet y mamabicho no me vengas con esa mierda de que ah hoy día todo es con internet se va tu internet vamos a ver qué consola tú vas a usar para personas que no pueden obtener alguna forma de conectividad se llama xbox 360 vamos a suponer que vendiste el xbox one tuyo vamos a suponer que vendiste alguna consola tuya vieja no tengas más ninguna nada más que tu xbox y te quedas sin internet no vas a poder jugar ningún juego tanto físico como digital ni de los viejos tan siquiera porque tienes que pasar por los permisos de microsoft y la consola tiene que ver que el juego es de jet so basicly la consola es solamente una caja cuando no hay internet si está cabrón 500 pesos con una caja cuando no hay internet sony tiene más o menos el mismo problema más o menos sony por lo menos hay algunos juegos que tú los puedes poner o creo que la mayoría que los puedes poner los de ps4 y te funcionan sin internet hay algunos que no y de ps5 no me acuerdo si era igual o no lo que está cabrón también en la batería que tiene tanto el ps5 como el ps4 cuando se dañe esa batería como pasó con el seca drinkas que tiene una batería interna por lo menos el drinkas es que tú le tienes que poner el horario todo el tiempo pero esta es que no te va a coger muchos juegos literalmente los juegos que tú compraste son mierda la era digital para ustedes está bien cabrona yo digo que hay un in between a mí me encantan ciertas cosas de la era digital es más accesible para conseguir las cosas por ejemplo si tú tienes mucha prisa de jugar un juego tú lo puedes comprar en la tienda y ya pero tampoco es seguro porque cuando pasan los años cierran la tienda y se te olvidó bajar el juego y no tiene un hard drive o el suficiente espacio para meter el juego como pasó con el wii por poco pasa con el ps3 que ya tú verás que va a pasar ya vimos como quiera iba a pasar con todas estas consolas te vas a quedar sin juego si pagaste por algo sí que lo tuviste por año pero no es tuyo no es como los juegos de antes estamos bien judíos con esta generación de gaming incluso esto da ganas a uno de quitarse yo creo que la única esperanza que tenemos ahora mismo en cuestión de gaming en nintendo que ustedes creen está bien lo que está haciendo microsoft y sony ustedes creen que esta pendeja tiene que parar que esto es una no les importa me dicen en los comentarios y by the way tú no estás suscrito aquí a este canal que te espera suscríbete dale like y da a la campanita para que te den las notificaciones y me puedes seguir en todas las redes sociales como ahora tanto en instagram como en twitter nada vamos a pensar que la mayoría de las veces va a haber internet de verdad que está cabrón considerar que si no tienes internet solamente tenga una caja ahí mirándote nos vemos en la próxima so stick with 360 that's your message if you don't like it if you have zero access to the internet that is an offline device